¡Suscríbete al canal! Espera bolada, no sé cómo, tipo, yo amo el chocolate, no podría vivir sin chocolate, pero a ella no le gusta. Algunos, a ver. Mencioné de mí lo que sea muy responsable. Nadie. Joder. Mencioné de mí lo que siempre se olvida de todo. Mmm, mía. A ver. Mencioné de mí lo que siempre se banca la joda. Valen. Este juego me copa, está bueno. Ay, qué buena que está bien. Bueno, a ver. Ahí voy a decir algo en todas, ¿eh? Y tenés amigo que le pone azúcar a la chocolatada. Arroba yo. Aguante. Y están saliendo todas repetidas. A ver si sale alguna cosa. Acá está. ¿No tenés amigo que nunca se enoja? Bianca. Sí. Las dos Biancas. Así, la última y el siguiente. Que siempre llega tarde. Ay, Valentina, de vuelta. Por favor, le decís a las 5 y llega a las 8. A ver qué onda con esto. Cuarentena Challenge. Intenta mantener el equilibrio con algo sobre la cabeza. Ok. Bueno, lo voy a intentar, ¿eh? Miren que esto es bastante inestable. Igualmente tengo equilibrio. No, mentira. No tengo nada de equilibrio. Siguiente. Esa era facilita. Era alguna más picante. Tira el teléfono y me trajeras el video. Igualmente no sé qué onda con este filtro. Es medio rari. A ver. Intenta tocar el techo con tu cara. Re lejos del techo. Tipo, no hay forma de que llegue. No, no se puede. En la siguiente historia ha sido una foto o un video que te dé muchísima vergüenza. Mmm. Intenta quedarte en casa hasta el 2021. Quiero que lo voy a tener que hacer igual. A ver. A ver. A ver. A ver. One more. The last one. Si le haces... Bueno, igual el juego me estaba diciendo que perdí. Así que nada, perdí. Estuvo bueno igual. ¡Suscríbete al canal!